Hoy miro lo que dejo atrás, caminando en libertad No es tan malo como dicen, es que muchos tienen miedo de soltar Todo lo que me hace mal, todo tiembla al despegar Borrarán las cicatrices, parte de sentirse vivo es cambiar Hay tantos caminos como personas Hoy puede que el mío se bifurque No, no me canso de soñar, sinónimo de respirar Es que algunos no aprendieron, el secreto es reinventarse una vez más No hay salidas hacia atrás, solo queda caminar Y en tu libertad sonrió, y en mi búsqueda cruzarnos fue esencial Hay tantos caminos como personas Hoy puede que el mío se bifurque Hay tantos caminos como personas Hoy puede que el mío se bifurque Hoy puede que el mío se bifurque Work en tus appos Ah, hay tantos caminos como personas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!